Tranquila, tranquila, con la niña no, con la niña no, y con mis niños no te metas. Yo no me estoy arreglando el problema, le pegó a la niña. No, porque independientemente, con la niña no, porque ahora sí me pongo como una leona. Soy una burra, pero me pongo como una leona. Pero yo solamente estoy arreglando el problema. Bueno, con la niña yo no. Mi amiga y yo en nuestro momento más esquizofrénico. ¿Quién le pegó al perro? ¡Anda barba, chibota! ¡Se arregó el perro! ¡Es normal, mira! ¡El chihuahua! ¡Ya se abogó! ¡A la barba del cuello! ¡Perro licuado! ¡Perro de puta! ¡Ese era ya perro licuadora! ¡Se huele la ocia! ¡Va los tacos! ¡Va los tacos! ¡Tacos! ¡Cuatro por diez los tacos! ¿Qué va a querer, mi amor? ¿A cómo tiene los tacos? ¡A cuatro por diez, mi amor! ¿Y ese quemado? ¿Ese? Sí. ¿Este se lo voy a regalar? Entonces, quémeme cuatro, por favor. ¡Comeme mi antiguo de la raputa! ¿Y vos qué crees? ¿Que estoy vendiendo el culo de gratis aquí? ¿Me antiguo de la raputa? ¿Qué pregunta más pendeja de la raputa? ¿Aceptas, querida? Si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas Así es, pero tendrás a tu hombre Es difícil decidir en la vida, ¿no crees, Ariel? Oh, y además hay otro pequeño detalle No hemos hablado de cómo me pagarás, no se puede recibir sin dar nada a cambio Pero yo no tengo nada Es mucho lo que pido, solo es una insignificancia No lo extrañarás Lo que quiero es tu voz ¿Mi voz? ¿Qué comes que adivinas? No hablarás, ni cantarás Sí Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente ¡Ja! Las madres de hoy enseñando a hacer tortillas Todo el tiempo la misma va a gozar en estas casas Que tengo que hacerles de hartar Y esto traguirriti, je puta, la Nancy ¡Vos, Nancy! Vení, vas para acá, vos puta Todo el tiempo Vení, ya es hora, ya es demasiado Me vas a hacer una tortilla ahorita mismo Haceme una tortilla Ya vas relegando Vos no te metas Vos no te metas, Pancho Ay no, mami No te metas Déjame, déjame Que esta puta pisar bien que puede Porque allá la hay trabada por la construcción Ella va a estar en un banco Mejante puta Y no es la choreta tuya Haceme bien así Con Garbor Mami, es que esto Aquí, aquí Todo el tiempo Pero pisar bien que puede Esta puta Allá estábamos tomándose Con los hijos de Lubinia Y yo solo me echo, mami Yo no hago nada Me echo nada Dale, mira, mira Vos crees que es posible esto Así es de tener la pepa Así es de tener la pepa Haceme de nuevo De esa tortilla Porque todo el tiempo La misma va a usar en esta casa Así era vos Cuando nos ha juntado Vos te callas Pero ya aguante pija por mi mamá Papi, dígale No, papi, ni que nada Haceme de la tortilla No me la te molestamos Todo el tiempo La misma va a usar en esta casa No puede Papi, papi Dale Si le preguntas Cuánto es 6 por 2 Te va a decir 38 Decirle, hija Cuánto es 6 por 2 Callate, Pancho No te metas 24, papi 6 por 2, vos guirra Mira Ni para el estudio Ni para echar tortilla Papi, diga algo, papi Pero pisar bien que puede Haceme esa tortilla Mira como la pepa de ella Toda estirada Yo a ella le pago todo Para que estudie Me está dando la Mami, mami Mami, mami, mami Llamame la ambulancia Llamame la ambulancia Mami, mami, mami Mami, mami, no Mami, mami, mami Mami, mami, mami Marilla 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 Temblaste Temblaste, paputa Ese fue un show mío Para que veas los dolores de cabeza Que yo paso Ahora me vas a hacer esa tortilla Temblaste, paputa Viste que cuando yo me muera No vas a hacer ni mierda Me vas a hacer esa tortilla Ahorita mismo Haceme esa tortilla No me voy a levantar de pelo No te voy a levantar de pelo Te voy a levantar de brazo Echame esa tortilla Temblaste Viste que yo me morí Y no puedo hacer ni mierda Sin mí Y vos ya me enteré Te vas de la casa Porque no terminaste Cuando viste que yo caí No, ya estaba llamando la ambulancia Ya me voy de la casa Yo no quiero Ah, te querés ir Andate a la pija Ahorita mismo Llévatela Andate con el marihuanero de la colonia ¿Cómo no quedó ahí la chigüina? La puta Está armada así Oye, ¿sabes que me voy a cuando se me vaya? ¿Qué? Que si puedes ayudarme cuando se me vaya ¿Tú es que te ríes, sí o no? No ¿No quieres donarle sangre a mi abuelita? No Vamos al fondo que vamos vacío Uy, estas colegiadas son las más buenas que han salido ahora ¡Joder, juega! Bájale adelante Va, ahí le doy la corra al rato Sí, tía, ajá Ahí le paga el cobrador Sí Al fondo Le va a pagar por acá Ya va la alianza Me dejarían la quebrada Uy, ya está Qué barbaridad Y no van a dar el asiento Ya, estos muchachitos de hoy en día ya no Ya no dan el asiento Eso era antes que daban el asiento Pero ahorita me bajo esta puta De uno a otro lado me la bajo Ahí en el frente Cuidado, ve que está frenando el carro No se vaya a caer Sí, no Doña Juventina Sí, y no va a comprar hoy cuajada Yo ando aquí cuajada Usted no me va a dar el asiento No me va a dar el asiento No respira Estas putas tocadas Pero papis, las son buenas Allá, cuando el colegio, la universidad De verdad Y aquí se la tiran de grandes pies Estas putas que no van a dar el asiento Y no le dijo dónde se iba a bajar Por eso es muda también ¿Dónde le vas a, señorita? Porque no respira Por eso es ¡Nacos, nacos! Yo fui a la universidad ¡Nacos! ¡A mí me hagasle pija que vayas a la universidad! ¡Dija la gran puta! ¡Pare! 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 ¡Á! ¡Pare! 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 ¡Usted no se mete! ¿A esta puta duele? ¡Ay! ¿¡M eg only! ¿Por qué tengo que hacer conflicto? ¡Está! ¡Ayúdame! ¡Va! ¡Va! ¡Anda bajando a esta mujer! ¡No allá! ¡Nacos! ¡Ey! ¡No me apete! Ay, ya me besó mi verdad Ay, no, ya me besó Ya te la pongo por el culo, mira Ya Manuel León se va a cuidar Bueno, es que mire Fue así como Es que mire Fue Como, que se dice Ah, ya se me olvidó No, es que No, si ya se me olvidó, mejor después Yo trabajando en el mercado ¿Qué va a querer, mamá? Nace, ciruela y mango Buena señorita Dígame Fíjate que mi mujer me mandó a comprarle algo Pero, ¿cuáles son los mangos tiernos? ¿Ah? ¿Tiene mangos tiernos? Sí, este es el mango tierno Eso No ves aquí la bandeja ¿Qué pregunta más pendeja es la tuya? Fíjate Uy, qué manera de responderle a los clientes ¿Y la tenés preñada? Sí, te embarazada Ay, yo así con la cabeza Y la pregunta que hace El vecino te la preñe Uy, mamita ¿Qué manera de responderle? Así no vas a vender, hija Déjeme, ¿qué más otra cosa vas a querer? El tal ciruelón ¿Ciruelón? No, yo no vendo ciruelas acá Estas son cabezas de chancho Cabezas de chancho Cabezas de chancho Andate a la pija ¿De dónde estás vos? ¿Qué manera de responderle a uno? Soy de China Igualanaputa Guacanecala Igualanaputa Hasta el culo tengo achinado También, mirá Qué grosera Grossera la pepa mía No jodas Va el mango ¿Qué va a querer, comadre? Yuca tiene ¿Ah? Yuca Espérate Esta es la yuca Llévatela, mira para la casa Pregunta más pendeja La tuya Ay, me parece una falta de respeto No, no quiero nada Ni los mangos ni nada Pues va a dejar la pija ¿Qué va a querer, comadre? Yo trabajando en la calle Diga la piña, mango, mango, sandía, piña, sandía Reflexquense su garganta Hola mamita ¿Qué va a querer? ¿Qué vende? ¿Ah? ¿Qué vende? ¿Usted es boba o se hace? No, pero ¿qué vende? Aquí es Aurozum Yo aquí vendo baterías de carro Llanta Motores Líquido de freno Para el parabrisas ¿Qué pregunta más pendeja la suya? ¿Qué barbaridad? ¿Y sos graduada? Sí No, pues te digo Bonito el título Traérmelo para guindarlo acá Pero usted dijo que vendía mangos y sandía Entonces si vos escuchas lo que estoy diciendo Y ves ¿Sabes qué? Este es cabeza de chancho Porque también aquí es carnicería Patatepollo Por aquí tenemos Mira, pecuezo de caballo Cola de jirafa Trompa de león Qué bárbara Qué bárbara Y pensar que sos graduada ¿Verdad? ¿Qué pregunta más pendeja la tuya? Fíjate ¿Pero entonces qué vende? ¿Ah? ¿Qué vende? Funeraria Andate 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 No te va a pegar tu vercaso Vale pija Quiere uno venir a vender acá Y que le salgan con esas preguntas tan pendejas Las tuyas Fíjate Qué barbaridad ¿Y de qué te graduaste? Ingeniería industrial No Ingeniería Compuesta Vos vas a matar todo ¿Y a qué te vas a dedicar entonces? Entonces una jícama Una jícama Ahorita te voy a sacar Pero un motote carro Puta aceite Te voy a ir Cloro Te voy a echar en los ojos Perdón ¿Qué?